Bueno, hoy hay aniversario, está de cumpleaños la queridísima Liga Chacarera de Fútbol. Este 22 de julio está cumpliendo 88 años de vida con una, qué decir, una rica historia donde en la actualidad cuenta con 18 instituciones afiliadas y busca por supuesto seguir creciendo con uno de los objetivos principales en lo que queda del año que es volver a jugar fútbol 11. Estamos con su presidente en línea, Lucas Cisterna. ¿Cómo estás Lucas? Buenas noches. ¿Cómo te va Lucía? Buenas noches a vos y a todos los chicos y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Primero, feliz cumpleaños en nombre tuyo a toda la gente que forma parte de esta Liga Chacarera de Fútbol, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, sí, hoy estamos cumpliendo 88 años de vida, fundada el 22 de julio de 1933 y bueno, hace minutos hemos terminado una pequeña reunión entre todos los representantes de las instituciones para hacer un brindis, si bien no han podido estar todos los delegados y presidentes, porque bueno, por cuestiones de pandemia y para seguir cuidándonos, pero para no dejar de pasar desapercibido este aniversario y como bien decías en la introducción, la rica historia que tiene la Liga Chacarera de Fútbol. Exacto. Bueno, lo bueno es que las reuniones ya volvieron a ser presenciales, ¿no? Sí, 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 la verdad que es una alegría enorme para nosotros poder reunirnos y poder definir muchos temas que hacen al quehacer de la institución y de la Liga Chacarera de Fútbol. Este lunes tenemos ya la segunda reunión del Consejo Directivo. Exactamente. Bueno, de eso te quería preguntar, porque el objetivo, como lo decíamos también, me imagino, es esto de poder, digamos, la vuelta del fútbol once. Han tenido una reunión al comienzo de esta semana, van a tener otra la semana que viene. ¿Cómo se está diagramando esa cuestión, esa tan esperada vuelta del fútbol chacarero, Lucas? Sí, sí, bueno, la verdad que nos estamos demorando un poquito, pero la idea es que el día lunes ya podamos poner fecha de arranque. La idea es jugar, sí, en el mes de septiembre, el lunes vamos a definir la fecha para poder arrancar un torneo en división, a ver, en primera división, y por supuesto está la idea de poder arrancar también con divisiones inferiores, de fútbol femenino, y por supuesto Futsal, que ya viene bastante avanzado, que ayer hemos tenido una reunión con los delegados, y bueno, la idea es poder arrancar la actividad con todo en la Liga Chacarero de Fútbol, y por supuesto con algunos cuidados especiales, porque lo que hicimos sí internamente, que hemos circularizado en todos los dirigentes, y que el lunes también lo vamos a analizar y aprobar, son dos cuestiones. Una, un protocolo interno de la Liga Chacarero de Fútbol de entrenamientos. ¿Para qué? Para que los clubes puedan tener su cuidado, puedan trabajar en burbuja, ya le he circularizado a todos los dirigentes para que lo vayan analizando, y otra cuestión que tiene que ver con un protocolo específico de torneo, de competencia. Si bien hay un protocolo aprobado hace diez meses, un año, si mal no recuerdo, en aquella reunión entre la Secretaría de Deportes, Organismo de Seguridad, y cómo procede, y todas las ligas afiliadas, pero bueno, estamos intentando incorporar algunas cuestiones que nos parecen básicas, como ser declaraciones juradas de COVID, y algunas otras cuestiones que estamos terminando de definir para que haya dos protocolos de entrenamiento, que es muy importante, y protocolos de torneos. Bien. Mirando del otro lado del Río del Valle, que ya tiene fecha confirmada, de la Liga Capitalina, el 3 de septiembre, ¿no los seduce un poco esa fecha? ¿Creen que pueden llegar a empezar, digo, de repente en conjunto también? Y mira, lo estamos terminando de analizar, sinceramente lo estamos terminando de analizar, quizás sea después del 3 de septiembre. Hay que tener en cuenta que el 12 de septiembre son las elecciones, que ese fin de semana no se va a poder hacer actividad. Quizás después de esa fecha sí, 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 pero ya lo concreto es arrancar, arrancar a jugar en todas las divisiones, en todas las categorías, y a ver, ¿por qué no hemos deborado un poquito? Porque bueno, hoy hemos terminado de cerrar lo que es el bingo de las dos ligas que estábamos gestionando, ya con fecha confirmada para el 5 de septiembre, domingo 5 de septiembre a las 19 horas, y que esto es muy importante para 38 instituciones, 38 clubes más 2 ligas, son 40 instituciones que vamos a recibir recursos de este bingo que vamos a realizar en conjunto y trabajar mucho, porque, a ver, la actividad es en público, está claro como lo dice el decreto, y esto nos va a dar un empuje para poder realizar todas las actividades, así que estamos realmente contentos, felices de que se nos dio esta gestión. Bueno, déjame agradecer al gobernador de la provincia, licenciado Jaúl Jalil, y al vicegobernador de la provincia, Rubén Duzo, porque bueno, y por supuesto el organismo de Contralorca, Presca, que nos han brindado la autorización para poder realizar este bingo entre las dos instituciones. Un placer saludarlo, presidente, feliz cumpleaños. Juancito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Contento, contento porque se ponen en marcha en estos 88 años de vida, la Liga Chacarera no podía estar ajena a esta vuelta, en realidad, a la actividad deportiva. Y lo primero que quiero hacer es felicitarlo por los trabajos en la sede, ha quedado, la verdad, muy pero muy bonita. Muchísimas gracias, Juan. Sí, la idea es volver a jugar, como te digo, no hemos demorado, pero porque hemos también estado, a ver, nosotros tenemos que interactuar con COE de varios departamentos, entonces hay que unificar criterios de muchas cosas, la idea es poder arrancar, y como decimos la sede, la parte de adentro ya está terminada, está pintada, con escudos nuevos de los clubes, con luces, la verdad, ha quedado espectacular. Y te doy una primicia, una noticia, que recién acabamos de hablar con el dirigente, le he comunicado, ya está en funcionamiento la página web de la Liga Chacarera de Fútbol, es ligachacarerafútbol.com.ar. Muy bien. Hay una página que, a ver, están cargadas noticias, la parte institucional, cómo están conformados al consejo directivo, las funciones. Ya la googleo, ya nomás. Ya le vamos a circularizar, así que es una noticia que le queríamos dar. Está buenísimo, está buenísimo. Y otra cosa importante que, 30 segundos para decirlo, me he comunicado, por supuesto, recibió el saludo de todos los presidentes de la Liga de la provincia, y un saludo muy importante del presidente de la Liga Santa Eña de Fútbol, el señor Manuel Cuevas. La verdad que estamos tratando de tener relaciones con todas las ligas del país y, fundamentalmente, con la Liga Santa Eña, que viene a ver, tiene un crecimiento espectacular. Y en este sentido, también ha saludado el secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque, y, por supuesto, un saludo para todos los dirigentes. Está bárbaro, está bárbaro que así sea, no hay que sacar los pies del plato del contexto nacional también del fútbol, porque, bueno, habrá cosas por mejorar, eso no cabe ninguna duda, pero tampoco se puede estar ajeno a lo que se hace allá en Buenos Aires. Así que me parece fantástico que pueda ser. La última de mi parte, porque seguramente Walter también te quiere saludar, Lucas. La cancha, ¿está en condiciones para el comienzo del campeonato? ¿Luz, todo? Y, mira, la verdad, Juan, tenemos que mejorar la cancha. En eso sí, voy a ser sincero. A ver, esto con los recursos del bingo vamos a poder hacer muchas cosas. Algo que está planificado y que tenemos que terminar de hablar con distintas empresas es poder hacer un riego por aspersión. Es algo que está planificado con los recursos del bingo y algunas otras gestiones que podamos hacer. Ya vino una empresa hace dos semanas. Por supuesto que, a ver, vamos a tratar de acercar dos o tres propuestas, porque la idea es cambiar el riego de la Liga Chacarés de Fútbol y eso va a permitir mejorar el campo. Tema luminarias hay que mejorarlas. Por supuesto que implica un costo y, aparte, elaborar un proyecto serio en cuanto a la iluminación, porque es un estadio grande y la iluminación tiene que ser acorde. Así que, bueno, vamos paso por paso. La idea primero es poder mejorar el riego por aspersión, porque así se mejora el campo de Juan. Bueno, por supuesto, las luces las tenemos que ver, analizar, formar proyectos y hacer algo acorde al estadio. Bueno, presidente, ¿cómo le va? Buenas noches, Walter, los saluda. Feliz aniversario. ¿Cómo estás, Juancito? ¿Todo bien? Walter, Walter. No, perdón, Walter, Walter, siempre me confundo. Se ve que le mandan muchos mensajes, Juan, ¿no? No, no, Walter, perdón, perdón. Presidente, recién marcaba algo importante que nosotros en programas anteriores decíamos cuál es el gran problema que tiene la Liga Chacarera, el por qué se hace esperar tanto, por qué no definen, por qué no arrancan. En ese, usted marcó algo importante que tiene que ver con los COE. ¿Qué es lo que se ha definido? ¿Se ha definido algo o todavía se sigue charlando? No, no, mira, Walter, en esto me... a ver, buscando información es muy importante porque hay que aunar criterios, hay muchas cosas para definir. Uno, a ver, no es una información al 100% confirmada, pero, a ver, los COE departamentales tenían por ahí criterios distintos a la hora de apertura. Sí he tenido conocimiento que a través de la apertura de las actividades el Senado Brumex se ha juntado con los COE departamentales del Valle Central, que es Valle Viejo, Capital y Fremio Martíquio, y están diagramando, diagramando criterios comunes, ¿para qué? Para establecer protocolos comunes para que pueda volver la actividad de Fútbol 11. Si bien ya volvió, pero aunar criterios en todos los sentidos. O sea que ustedes dependen un poco de ese resultado. Y mira, dependemos de muchas cuestiones. Bueno, primero nosotros vamos a presentar el protocolo como corresponde a la Secretaría de Deportes porque es el organismo que han establecido para aprobar todos los protocolos, pero sí vamos a coordinar con los COEs de todos los departamentos. Eso sí, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros tenemos canchas, por ejemplo, Piquita, Defensores de Esquiu, que es Fremio Martíquio, tenemos Coronel Dase, que es Capital, y por supuesto acá en Valle Viejo, en la Liga Chacaré de Fútbol, y no nos olvidemos de Paclin también. Así que bueno, estamos charlando, estamos consensuando distintas actividades también. Es muy importante el tema del post-COVID en jugadores. Tenemos que, la verdad, tener mucho cuidado con eso. Exigirles nosotros, en la Liga Chacaré de Fútbol, por supuesto, los estudios post-COVID, a ver, por supuesto que quizás son costosos, pero bueno, tratar de articular para que esos estudios a los clubes y a los jugadores no les signifique una erogación, pero es muy importante porque en esto la responsabilidad de la Liga, la responsabilidad de los clubes, es muy importante. Con esto no quiero decir que, a ver, que es una excusa para frenar la actividad, es nada que ver, o sea, sí tenemos que tener cuidado en distintas cuestiones, así que bueno, estamos articulando todo. Bien, vamos a guardar entonces para nuevos resultados. ¿Quién los saluda? También déjame cortito, Lucy, al presidente Silvio Godoy, que acaba de enviar un mensaje, así que saludando por el cumpleaños de la Liga Chacarera, así que le manda saludos, presidente. Ahí está. Mi amigo, sí, 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 mi amigo Silvio, la verdad que en estos días, bueno, siempre, todos los días, estamos en contacto, está saliendo de, bueno, hace poco lamentablemente ha contraído el coronavirus, pero mi amigo está saliendo de la mejor manera posible y en esto, a ver, todo el apoyo que me brinda día a día, la verdad que agradecerlo. Y también a todos los dirigentes, porque hoy hablando con todos los dirigentes, con los 18 clubes, hay un consenso generalizado en que tenemos que trabajar de manera unida para poder fortalecer la Liga Chacarera del Fútbol. Así es. Lucas, bueno, felicitaciones, feliz cumpleaños de nuevo y estamos en contacto en los próximos días. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Ahí la palabra del presidente de la Liga Chacarera de Fútbol, Lucas Cisterna, ¡Gracias!